Confianza y si usted quiere mandarnos un mensaje a través de WhatsApp, nuestra línea es 442-426-3379. Ahí un mensaje por WhatsApp y si quiere llamarnos 442-238-5255. Y en televisión ya sabe que a través del canal 10 ahí nos encuentra dependiendo de su cablera. Me da mucho gusto hablar con Berta Estela Díaz. En esta ocasión vamos a hablar de reconocer y validar, que es importante. No solamente es reconocer, sino también tendremos que validar nuestras emociones. Vamos pues con la entrevista. Que no sientas esto, que está mal, que las niñas bonitas no se enojan, que los niños no lloran, no puedes estar triste. Bueno, yo una cantidad de información que nos metieron y de prohibiciones en cuanto a las emociones desde que éramos niños, que luego llegamos a la edad adulta y digo, estoy enojada, pero no debiera, si me viera mi mamá enojada. Berta Estela Díaz, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Amelia. Buenos días aquí con mucho gusto de estar nuevamente con tu público. La gente va a pensar, Amelia, que tú y yo nos hablamos el domingo. A ver, ¿de qué vas a hablar, Berta? Y nos pusimos de acuerdo. Y nos pusimos de acuerdo. Y no, fíjense que no, pero está la conexión y ya el tiempo de conocernos que ya nos conectamos de esta forma. Es una excelente introducción, Amelia. Gracias. Fíjate que es aprender, vamos a hablar hoy de todas estas frases que Amelia acaba de decir. Y estoy segura de acá, tras la pantalla, hay muchísimas más. No sientas esto, el miedo es de cobardes, la tristeza, evadela, a lo mejor vámonos a salir a bailar un rato y no pasa nada. No sientas. Y fíjate que esas cosas, Amelia, son introyectos, son constructos, ideas, que vamos teniendo desde que somos muy pequeños. Y bueno, déjenme platicarles que esto obedece a que muchas veces en casa, papá, mamá, nuestro cuidador principal, ha tenido ciertas dificultades para identificar sus emociones. Entonces, esta es una realidad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, yo como mamá no sé qué hacer cuando mi hijo llega muy contento porque se sacó un 10 en su examen y llega moviendo la pompa y bailando y todo. Y yo así como que, está demasiado alegre, ¿no? Y entonces ahí le doy un mensaje que, por desgracia, el pequeño va a captar desde que está muy chiquito y entonces aprende que expresar la alegría está incorrecto, no vale la pena o tiene que guardar un poquito, bajarle una rayita a la expresión de la emoción. No es para tanto, es tu obligación, sacarte 10, yo me mato trabajando por ti, tú también, ¿no? Exacto, es lo menos que debes de hacer. Sí. Y entonces el chiquito Amelia que llega muy contento con su 10 o con su 8, no importa el número, no es lo que estamos hablando ahora. Yo ya con 6 llegaba contenta, imagínate. Fíjate, le bajamos unas rayitas, pero ¿sabes qué aprende este niño, Amelia? Que en esa casa la alegría no está bien vista. Y fíjate que, bueno, sistémicamente yo que soy consteladora familiar me he dado cuenta, hay familias en donde hay ciertas emociones que no se permiten. Por ejemplo, la alegría. Rápidamente, casos en donde ha habido muchas muertes, ¿no? El abuelo, el bisabuelo, el hermano, etcétera, etcétera. Es como si la alegría no pudiera ser recibida en esa familia. Bueno, ¿qué pasa con eso? Aquí hay que llorar, ¿no? Aquí hay que llorar y estar tristes. Y tú y yo sabemos de muchas historias en donde la gente se sigue vistiendo de negro, por ejemplo, durante años completos. Usos y costumbres. Hay comunidades, hay estados completos donde el luto... Sí, se sigue de forma permanente, de negro. Claro. Y cero sonrisa. Entonces, ¿qué nos podemos esperar de unos chiquitos que crecen ahí? Claro. Pues, aprenden y no de forma malintencionada, simplemente, como dices, por uso y costumbre, que la alegría no está bien vista. Entonces, son niños que van creciendo con seriedad, con mucha responsabilidad y hasta con temor de poder expresar cuando están contentos. Entonces, fíjense de dónde va. Hay una comunidad que me decían que las viudas no podían poner un pie en la banqueta porque significaba que no le había dolido la muerte del marido. Mira, nada más. No, entonces, ya ni hablar de sonreír, o sea, olvídate. Uy, no, tenía que quedarse en su casa, me imagino. Te imaginas estos niños lo que vivieron, ¿no? Con una mamá de negro toda la vida o no sé cuánto tiempo, que no podía salir y que había que llorar. No tele, no radio, no nada, porque, este, si no, es que no te había dolido. Exacto. Como si fuera de la mano, él tengo que salir adelante. Yo digo que, al contrario, tienes que demostrarle a los hijos que sí me dolió mucho, pero que vámonos adelante y la vida sigue. Y si sonreímos, pues, qué bueno. Claro. Aunque me sigue doliendo la muerte de tu papá o de quien haya sido. Me parece perfecto, fíjate. Yo la invitación es precisamente este asunto de reconocer qué me pasa. Claro. Ok, se acaba de morir mi esposo, por supuesto que voy a estar triste, voy a hacerle el duelo. Duelo habla de dolor y es un tiempo que todas las personas necesitamos para recuperarnos, ¿no? Y cada quien lo vive de forma distinta. Me voy a focalizar a todas las emociones, ¿no? Las vivimos, pero el asunto aquí, Amelia, es que nos han enseñado a veces a no sentirlas y a no expresarlas. El niño, por ejemplo, que ha vivido con tristeza muchas partes, muchas historias de su vida, aprende a anular esa emoción en su cuerpo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza a sentir la alegría por la flor de lavanda que tiene aquí, se bloquea, deja de sentir efectivamente, y ni loco va a atreverse a decirle a su mamá o a alguien de su casa que esa florecita está muy bonita y que sintió lindo al verla. Entonces, vamos creciendo y vamos anulando nuestra capacidad de sentir. Fíjate, ya ni siquiera somos capaces de reconocer lo que me pasa, menos de validarlo, ¿no? Y la alegría es una emoción que, bueno, es una de las mejores vistas, ¿no? A todo el mundo nos gusta sentirnos contentos y nos gusta compartir cuando estamos alegres. Pero a veces, por ejemplo, una emoción como el enojo, que me gustaría aquí recalcar, Amelia, no hay emociones ni buenas ni malas, ¿no? Son simplemente, son. ¿Qué sucede? Cada una tiene manifestaciones distintas. Algunas no nos gustan mucho, otras nos gustan más. Es mejor estar alegre que estar triste o enojado o con mira, claro. Sí, sin embargo, todas existen. Pero las sentimos, por supuesto. Exacto. Y es importante aprender a reconocerlas desde mi cuerpo, porque una emoción es una reacción que yo tengo, fisiológica y de pensamiento, que tiene que ver con un estímulo. Si yo entro aquí y todos me reciben con un saludo y, buenos días, Berta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo me pongo alegre, ¿no? Es un estímulo. Mi cuerpo cambia, mi corazón me late. Si estoy nerviosa por contentismo, me sudan las manos, ¿no? A lo mejor la panza me hace así rico, pero esas sensaciones yo las recibo. Esto quiere decir que estoy reconociendo mi emoción y vamos a validarla. Cuando yo salgo de aquí los lunes, pues salgo muy contenta, ¿no? Me pasé un rato por el centro muy feliz porque tuve una experiencia bonita. Claro. ¿Sí? Esas son las dos cosas. Reconocerla. Y validar la emoción de los niños. Ah, sí. Porque ahí es donde se va, donde escribimos el futuro. Así es. ¿No? Es, si supiéramos la importancia como padres, la importancia que tiene el validar las emociones de nuestros hijos, creo que le pondríamos muchísimo más, más cuidado al no decirle, es que no deberías de estar triste. Si a mí que me digan eso, ¿quién eres tú para decirme cómo debería de sentirme yo si estoy teniendo una pena ahorita y mi estado es de tristeza? ¿Por qué alguien va a venir a decirme, este, es que no deberías de tener miedo, no deberías de estar enojada? Vamos. A ver. El debería, aquí creo que no viene mucho al caso. Si me quedo en una emoción, como puede ser el duelo, la tristeza, más del tiempo que los psicólogos han estudiado, que es, estamos dentro de lo normal, no sé, un duelo creo que es de seis a dos años. Más o menos. Estoy haciendo el duelo. Así es. Estoy bien. Sí. Entonces, si tengo tres años o cinco y sigo llorando como el primer día, bueno, obviamente necesito de una ayuda. Exacto. Entonces, si alguien me dice, oye, te voy a ayudar, mira, conozco a alguien que te puede echar la mano para que, pues, dejes un poco la tristeza para que veas que la vida sigue y continúa, eso sí ayuda, pero que me digan, no debes sentirte triste, no te va a ayudar. No ayuda, al contrario, fíjense que nos confundimos mucho, porque, Amelia, el rollo de las emociones de verdad que es complejo, pero no tanto. Si nosotros nos conectáramos con nuestro cuerpo y supiéramos distinguir qué es lo que nos pasa cuando nos emocionamos, porque, bueno, déjame platicarte, hay cinco emociones básicas que corresponde a la famosísima matea, que viene por la inicial de cada una de las emociones, fíjense muy bien. Miedo. Miedo. M. A, alegría. T, tristeza. E, enojo. Y A, afecto. Las cinco emociones, mi querida Amelia, las podemos tener durante todo el día, ¿sí? Y de estas cinco emociones. Y estamos normales. Estamos normales. No nos pueden decir que estás loca porque pasas de una a otra. No, claro que no. Así es la vida. Exacto. Decía yo, ¿no? Es una constante, como una montaña rusa, porque si fuera así, pues estaríamos muertos, ¿verdad? Y además sería aburridísima la vida, ¿no? Exacto. Ahí está, siempre está contenta o esta persona siempre está triste. No, hombre, imagínate. Bueno, y si los hay, los iracuntos o los... Sí, o los que tienen depresión, por ejemplo, son estados diferentes. Sí. O los que son sumamente eufóricos. Bueno, eso sería un tema aparte, pero fíjense, estas cinco emociones podemos tenerlas a lo largo del día y también es posible que en un día se nos acumulen experiencias, Amelia, que nos llevan a vivir con intensidad una de ellas. Hoy fue un día en el que, por desgracia, me enojé mucho. Llegué tarde al trabajo, hubo mucho tráfico, llegué tarde por mis hijos y mis hijos ya tenían hambre, no tenía comida, entonces el enojo se me sube. Bueno, reconozco que estoy en molesta, ¿no? Me enojé, no llegué a tiempo a las cosas, me salieron mal los asuntos, pero esto que dice Amelia es muy importante, aprender a sentirlo yo para después compartirle y explicarle a mis hijos, sobre todo si son pequeños, qué es lo que me está pasando. Por favor, de verdad, mamás, papás que nos están viendo, esto de que mamá debe ser muy fuerte y papá no debe llorar y el estrés aquí no, todos tenemos que estar tranquilos, no nos ayuda Amelia, porque estamos invitando a los niños a vivir en un equilibrio falso. Más vale decir, hoy estoy triste, sabes, me pasó algo, no necesito entrar en detalles con un niño de 7 años, ¿sí? Estoy triste, mamá está triste, necesito tomarme un tiempo a solas, punto, y después regreso a mis actividades. De esta manera el niño aprende, uno, que su mamá no es perfecta, como nos han diseñado en los libros y en las películas y no sé qué, y que mamá es capaz de explicarlo, expresar lo que le está pasando. Y entonces, ¿saben qué? El niño se va a sentir en confianza cuando llegue de la escuela, mamá, estoy muy enojado, o no sé qué me pasa, que tengo ganas de romper el papelito que tienes ahí. Ah, ok. Entonces, yo identifico y le ayudo en lugar de invalidarlo. O sea, que el reconocer nuestras emociones frente a los hijos no nada más nos sirve a nosotros, sino que estamos dejando un ejemplo, que como dicen, el ejemplo arrastra. Entonces, el niño va a hacer lo mismo cuando le toque manifestar lo que está sintiendo. Exacto. Porque el tragarse las emociones, como decimos vulgarmente, hace un daño terrible. Terrible. Porque ya nos acabamos enfermando, explotas finalmente con una, como dices, la gotita que derramó el vaso, es que la gotita fue muy chiquita, no era para tanto, no, pero ya tenía acumulado todo el vapor de años de estarme guardando cosas y cuando explotó, pues aliento hasta la vajilla, ¿no? Claro. Entonces, cuidado. Y sabes algo que le va a interesar mucho a nuestro auditorio, cuando nosotros nos guardamos emociones usando la palabra que tú usaste, que es una palabra muy biológica, que es tragar, ajá, cuando nos tragamos las emociones, una de las primeras cosas que pasan es que empezamos a subir de peso. Y eso nos espanta a mujeres y a hombres. Y de veras llega gente a consulta y me dice, yo hago ejercicio, creo que como bien, pero no logro bajar estos kilos. A ver, yo les pregunto, a ver, ¿qué te estás comiendo emocionalmente? ¿Qué te estás guardando? Y me encuentro con que es gente que no expresa, que prefiere quedarse callada, que prefiere ni siquiera asomarse un poquito al aire para buscar alguna solución a esto que lo está mortificando en el corazón. Entonces, aguas. Y fíjate que en esto de trabajar con los niños, que me parece de veras un material tan hermoso, tan inocente. El niño... Pues es que es material humano, nada más tú dirás y es hermoso. Realmente, para el futuro, el niño cuando es pequeño no sabe identificar emociones. Les estoy hablando de niños de 4 o 5 años que ya empiezan a hablar y a relacionarse con su mundo, pero sienten cosas. Y entonces se acercan a mamá o a papá y les platican, siento raro, siento que me duele la panza, cada vez que veo a mi abuela llorar, así como yo les estoy diciendo. Bueno, pues hay que sentarnos con los pequeños, preguntarles cómo sienten su cuerpecito, para que nos digan, a ver, ¿por dónde va la cosa? Y déjame decirles algo, Amelia, al auditorio. Si tú como mamá y como papá estás entrenado a reconocer tus propias emociones, le vas a poder ayudar mejor a tu hijo. Porque si ni siquiera tú sabes cómo se siente el enojo, pues cuando llega tu hijo y te dice, quiero romper ese papel que tienes ahí, mamá, tú te vas a espantar y vas a decir, Dios mío, ¿qué le pasa a mi hijo? Necesita atención psicológica urgente. No, trae algo. O te lo dice o lo rompe. Ándale, sí. O sea, llega y le rompió algo. Pero hay papás que dicen, Dios mío, no es posible. Hay otras maneras, claro. Pero para eso estamos aquí. Pero el paso uno es aprender a reconocer estas cosas físicas que hablan que estoy sintiendo una emoción y después entonces aprender a ponerle un nombre. Hay libros muy lindos, Amelia, que hablan sobre el monstruo morado del enojo, ¿no? O la monita azul de la tristeza. Recordemos la película Intensamente, que bueno, me parece una película más para adultos que para niños. Sí, donde habla de las emociones, no habla de las emociones. Y es un poquito compleja, pero podemos ayudarles. A ver, mi amor, dibújame un muñeco que represente lo que estás sintiendo, ¿no? Y entonces el niño va a dibujar un muñeco así, enojado, o de color negro, de color morado, y tú identificas. Y no es porque cada emoción tenga un color específico, pero para el niño sí lo tiene. Y entonces yo le puedo preguntar, mi amor, ¿el morado qué significa? Y a ver, ¿el amarillo a dónde te lleva? ¿Qué te hace sentir? Es un trabajo que implica mucho esfuerzo de parte de la mamá, de parte del papá, pero que de verdad casi se los puedo afirmar, asegura un camino más suave en la vida de los niños, que nosotras a veces no tuvimos, mi querida Amelia. Me encanta esto, a ver, Testela, porque aparte de las pláticas interesantes que nos das, es como una tarea de decir, porque estoy segura que muchas mamás o papás que nos puedan ver o escuchar en este momento, digan, pues sí, a mí me gustaría, pero ahora, ¿cómo le hago? O el niño hace berrinches, o el niño se encierra, o el niño patea, y yo no sé cómo llevarlo a esto de que dibújame algo, porque en ese momento a lo mejor no quiere, pero que nos des tareas, que nos des la pauta, y no sé si para la próxima vez nos puedas dar, inclusive, algunas recomendaciones de libros, de alguna bibliografía, que podamos recomendarles a los papás que estén interesados en poder reconocer, validar las emociones del niño, para lo cual me parece que es importante reconocer las nuestras, pero si estamos en esto de educación, bueno, ¿cómo educar a nuestros niños? Porque los niños tienen todo el derecho de estar enojados, hay eventos que los hacen estar enojados, y tienen razón, pero los papás dicen, bueno, ¿cómo le hago? Ya sé que está enojado porque, no sé, un pequeñito que perdió al papá, está enojado, claro que está enojado, o que no tiene mucha amabilidad en su casa, porque a lo mejor hay roces entre los papás, o la abuela, la regaña, qué sé yo, la situación que cada uno esté viviendo, pero ahora, en el cómo le hacemos, es donde me gustaría que nos ayudaras, con mucho gusto, ya que identificamos que el niño está muy enojado, en el caso del enojo, ¿cómo le podemos hacer para que vaya sacando este enojo, sacando la tristeza, o cualquiera de estas emociones? Repítame las emociones, porque me las quiero aprender. Claro que sí. A ver, ¿en cuál lado? Ahí va en orden, fíjense, es miedo, alegría, tristeza, enojo, y afecto. Matea. Ahí está en la cinco. Matea. Y de esa matea, surgen, yo les digo a mis alumnos, surgen muchos hijitos, que son los sentimientos, son diferentes, porque son más duraderos, las emociones son cortas, pero de ahí surgen cantidad de sentimientos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, fíjate, del miedo puede surgir, bueno, vamos a hablar de la tristeza, la melancolía, la nostalgia, la depresión, que puede ser ya un trastorno clínico, por ejemplo, son tres maneras de manifestar la tristeza. Sí. ¿No? El enojo, por ejemplo, la ira, la frustración, el temor, que puede ser un poquito más chiquito. La alegría, pues viene la euforia, ajá, vienen estados, vienen estados sentimentales como el amor, en el caso del afecto, ¿sí? Los celos vienen del amor y del afecto. Que también son sentimientos. Claro que sí. Y que también hay que reconocer. También hay que reconocer, pues sí estoy celosa. Así es. O estoy celoso, ¿sí? Ahora, ¿cómo los manejo? Porque ya pueden llegar a ser patológicos. Pero fíjate, qué complicado es, Amelia, ahorita lo dices tan fácil y me encanta, estoy celosa. Cuesta tanto trabajo reconocer. ¿Sabes? Hay un sentimiento con el que yo me peleo mucho, que dice la gente, me das envidia de la buena. No, no. Es envidia, no hay ni de la buena ni de la mala. Yo no he conocido la buena. ¿Verdad? Sí, no, la envidia es la envidia. Claro, y la envidia, ¿qué es? Decía Hellinger, es tu deseo de lograr eso que estás viendo allí, en tu amiga, en tu amigo, pero sin hacer el esfuerzo que ella hizo. Entonces, yo quisiera tener ese cuerpo maravilloso de mi amiga, que sé que se la pasa tres horas a lo mejor en el gym. Quiero tener ese cuerpo, pero no me quiero esforzar. Entonces, le tengo envidia. Claro. Y de verdad, hay gente que se pelea, incluso en consulta, no, 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 mi envidia es de la buena. No, la envidia simplemente es como los celos, simplemente son. ¿Cuál es el problema en reconocerlo? Tenemos muchos condicionantes, Amelia, religiosos, culturales, de no sentir eso. Ahora, a ver, Tetela, puede ser, tú dices, la envidia es la envidia. Sí. No hay ni buena ni mala, va. Sin embargo, la persona que siente envidia, se la pasa muy mal. Ah, sí. No, porque decían, es de los pecados menos gratificantes. Ándale, hasta es un pecado. Exacto. Porque no tienes gratificación alguna, digo, no sé, en la lujuria a lo mejor, algo, ¿no? en la gula. En la gula, dices, bueno, pues ya comiste lo que quisiste, es un pecado en la gula, pero pues ya te quedó algo. Pero la envidia no te queda, no por sentir envidia, deseo de tener lo que el otro tiene, que yo no tengo, que es la envidia, no por sentir la envidia, lo voy a tener. No. No por envidiarle el cuerpazo a la vecina, voy a tener el cuerpazo. Claro. No por envidiarle el trabajo o el coche o lo que esté envidiando, voy a tener aquello. Así es. No me deja nada. No. No hay ninguna gratificación con la envidia, es un sentimiento, si tú quieres, ni bueno ni malo, pero inútil. Es inútil, como la culpa, por ejemplo. Y fíjate que todos esos sentimientos que muchas personas los ponen como negativos, y yo los entrecomillo, porque tampoco son negativos, insisto, son. Ajá. ¿Qué hay que hacer con la envidia? Bueno, pues trabajarla, reconocer que me pasa, por eso insistimos tanto en estas palabras hoy, reconozco y valido, y después actúo. Ok. Reconozco que la vecina guapísima me da envidia. Muy bien. Lo valido. ¿Por qué? Pues porque a mí me cuesta trabajo bajar de peso tan rápido. Ok. Actúo. ¿Quiero tener un cuerpazo así? Pues, o le pregunto qué está haciendo, o yo misma empiezo a buscar formas de gestionar esto que me pasa, para conseguir lo que yo deseo, ¿no? Ahora, no siempre vamos a conseguir lo que tiene el otro, ¿no? No, Exacto. Y eso también, fíjate que qué bueno que lo dices, a veces por más que me esfuerzo, no logro obtener lo que tanto envidio, bueno, sería otro tema, pero habla de equilibrar lo que yo tengo, valorar lo que tengo, porque a lo mejor esa vecina tiene un cuerpazo, pero no está tan sana como yo, ¿no? A veces lo que vemos no es lo que realmente es, así es que, pues bueno, la invitación aquí este día, Amelia, es reconocer, validar, y me encanta esto que proponemos hoy, actuar ante lo que no me gusta, ante lo que no puedo resolver, buscar un acompañamiento para ver cómo le puedo hacer, para sentirme mejor. Claro, lo que sí puedo cambiar, como aquella frase que dicen tanto los amigos de AA, y tener la sabiduría de reconocer la diferencia entre lo que sí puedo y lo que no puedo. Por supuesto, porque hay cosas que no voy a poder. Exacto, en este ejemplo del niño enojado por su situación familiar, pues está complicado, ¿no? Arreglar la situación de la familia en poco tiempo, sin embargo, poderle acompañar a este pequeño, poderle ayudar a expresarse, uy, y esto es también un ojo así, una llamada de atención a los maestros, que observan, y que ahora que los niños ya están regresando a clases presenciales, pues puedan mirar a sus chiquitos en vivo, y darnos datos a los papás, ¿no? Claro, y entonces tendremos una sociedad mucho más armónica, que sabemos reconocernos, validarnos, y valorarnos, porque no por sentir miedo, por sentir tristeza, o por sentir estas emociones, o tener estos sentimientos que no están tan aprobados, vamos a decir, para no ponerle el bueno o el malo, que no están tan aprobados, no por sentirlos, valemos menos, o sea, yo sí me puedo enojar, y hay muchas cosas que me enojan, pero no valgo menos que alguien que no le enoja lo que a mí me enoja. No, exacto, y además déjame decirte, que qué bueno que podamos decir, yo me enojo, porque hay personas de verdad condicionadas por la sociedad y por sus historias, que no pueden decir eso, y te reclaman, como decíamos hace rato, es que el enojo es muy malo, y te vas a ver fea, y frases como con las que empezaste, te vas a arrugar, y calladita te ves más bonita, porque si hablas entonces es terrible, no Amelia, es muy importante de verdad que el resumen de hoy sea expresar, reconocer, validar, y actúo cuando algo no me gusta. Me parece perfecto, ¿en dónde te encontramos? Pues me encuentro en ECADU, muchísimas gracias, tenemos talleres de emociones, vamos a hablar de sobrepeso próximamente, de descodificación de enfermedades, el teléfono de ECADU es 212-8570, y el mío es 442-378-2016. A sus órdenes. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias, que tengas linda semana. Igualmente. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero no nos tardamos, regresamos, y vamos a hablar de este día, donde tristemente tocamos el día de la violencia infantil, que ya nos tienes datos interesantes, ¿verdad? Esteban Buquet, con él regresamos, pero primero una pausa.